La legislatura de nuestra provincia eligió a Yesterday para realizar un show en el Día Internacional de la Mujer. Nosotros hablamos con el líder de la banda, Luciano Giri. Vamos a la nota. Hola a toda la gente de Break. Bueno, aquí nos encontramos con nuestro show en la legislatura, el Día Internacional de la Mujer. Para homenajear, bueno, creo a todas las mujeres de nuestra provincia que nos representan y, bueno, se destacan. El repertorio fue pura y exclusivamente canciones que tenían que ver con ellas. Aprovechamos, creo, este día para complacer y elegí un show con canciones como Woman de John Lennon, canciones de Ney Sedaka, de Los Plateros y otras que elegimos para ese momento tan especial. Además, creo que sirvió para darle un toque distinto a cada momento, creando un clima ideal para disfrutar de buena música. Nos faltaron canciones de los VGs, por supuesto, también de los Beatles que siempre nos piden. Bueno, y sobre el final terminaron todos bailando, que fue, creo, el broche de nuestro espectáculo ese día. También quisimos aprovechar la presencia y el momento de mención de Gladys, la bomba tucumana, quien quiso compartir con nosotros ese escenario y cantarles una canción a toda la gente que estaba ahí. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. And I learned how to get along and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. Bueno, agradezco a toda la gente de Break por compartir este momento y a todo el público que estuvo presente ese día. Y esperamos volver a vernos seguramente en alguna otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!